Buenas tardes, bienvenidos a Curso de Cosmética. Con vosotros Ramón Bravo. El árbol de cacao es originario de los bosques de América Central y América del Sur. Los frutos son habas alargadas que contienen de 20 a 40 semillas, rodeadas de pulpa blanca. La manteca de cacao se obtiene a partir de las semillas tostadas. Dispongo de una muestra de manteca de karité y otra de manteca de cacao. En estos momentos, en Barcelona, la temperatura ambiente es de aproximadamente 26 grados centígrados. Para mí la gran diferencia entre ambas mantecas es que la de karité es más blanda y se funde más rápidamente, pudiéndose aplicar a modo de crema. Por eso la manteca de cacao es utilizada más frecuentemente como materia prima. Podemos encontrar distintas variedades de mantecas de cacao, fundiendo alrededor de los 34 a 37 grados centígrados. Quería agradecer una vez más la colaboración del distribuidor Kimibios, que ha aportado ambas muestras. Debido a este aspecto duro que presenta a temperatura ambiente, es utilizado como base para elaborar barras labiales o protectores labiales. De hecho, durante muchísimos años, las oficinas de farmacia han utilizado la manteca de cacao como base para elaborar estos protectores labiales, para combatir la sequedad de los labios. En algunos países cálidos, la manteca de cacao se combina con cera de abejas, para aumentar el punto de fusión. A nivel casero se utiliza frecuentemente para elaborar cremas, honguentos, jabones, como lubricante, y por su efecto aislante, sin sobreengrasar la piel. Básicamente, las demás aplicaciones son muy parecidas a las de la manteca de karité. Para proteger la piel y el cabello de agresiones externas, el sol y el viento, y para combatir la sequedad cutánea. Al final del vídeo os dejo un link con la información de la manteca de karité. Como las demás mantecas, tiene una capacidad emoliente, nutritiva y protectora. La manteca de cacao presenta un factor de protección solar bajísimo. En algunos lugares de África se le conoce como aceite de teobroma, y se utiliza para proteger la piel del sol y del viento. Como las demás mantecas, una vez abierto el tarro, es necesario guardarlo en la nevera, ya que si no se va a oxidar enseguida. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Os espero la próxima semana y os dejo con las advertencias.